¿Qué pasa Betamoides? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha hablado Piqué en Twitch, ha hablado sobre su rebaja salarial, ha hablado sobre el primer partido del fútbol de Barcelona sin Leo Messi, ha hablado también del Real Zaragoza, de que está Ander Herrera detrás intentando comprar al Club Maño y queríamos reaccionar a esto. Así que, sin más dilaciones, vamos a darle. Complicado esto, ¿eh? A ver cómo empezamos. Vamos a calentarnos. No te calientes tampoco mucho, pues empieza diciendo hola y ya está, Jerry, explica. Un momento que me escucho a mí mismo y no sé qué es lo que funciona, me escucho más tarde. Dale, cositas que pasan. ¡Carmen! ¿Quién coño es Carmen? Me escucho a mí mismo en los altavozos, en los cascos. ¿Pero qué está pasando? Pero si llevamos 15 segundos, ¿quién cojones es Carmen? Está empezando un poquito mal, ¿eh? Está empezando un poquito mal, pero bueno, vamos a dar una oportunidad. Estoy correcto. Pues nada, quería explicaros un poco. O sea, todos los streamers ahí, llevando su equipo técnico, sus 4 o 5 personas que les tunean los ordenadores y les ponen todo ahí full flama, refachero. Y Piqué tiene a una señora que se llama Carmen. Me parece de locos. Pues nada, deciros que os quería explicar un poco el día de hoy, antes de conectar con Ibai. Creo que ha sido un día lleno de emociones. Primero de todo, pues porque hemos jugado con gente otra vez en el estadio, a pesar de que no han sido, no ha estado lleno. Pero bueno, hemos tenido 20.000 personas que ya son mucha gente y se han hecho notar. Yo, esto voy a dar mi opinión. O sea, vale que son 17.000 personas, me parece que ha dicho y tal. Pero a mí, de verdad, se me caen los huevos al suelo cuando veo cómo están los estadios de la liga aquí en España. Y luego me pongo un partido de la Premier, que está eso petao. Me pongo un partido de la Bundesliga esta también. Creo que esto define también muy bien lo que es España en cuanto a país. Siempre uno, dos, tres pasos por detrás de toda la peña. Yo no me puedo explicar cómo, por ejemplo, estadios de la Premier están prácticamente llenos. Cómo estadios de la Bundesliga están prácticamente llenos. Y aquí, pues el Camp Nou, que tienen 90 y pico mil localidades, casi 100.000. Uno de los estadios más grandes de Europa, pues 17.000 personas. Es algo que no voy a entender en la putísima vida. Bueno, venimos de todo lo relacionado con Leo y toda su salida. Y yo creo que esta victoria... Chicos, ¿alguien sabe por qué no jugó Leo ayer con el Barça? ¿Está lesionado o algo? No sé, ponedmelo abajo porque no me he enterado de qué ha pasado. Pues nos da mucho al equipo. Nos da mucha confianza. El equipo está con muchas ganas. Y bueno, es cierto que nunca nada volverá a ser como antes. Buena canción del Canto Loco, ¿eh? Buenísima canción, Jerry. Cuando teníamos a Leo, pero creo que tenemos equipo suficiente como para ilusionar a la gente. Y hay un delantero que se llama Praidwave, que es Ronaldo Nazario, ahora mismo. Espero que no lo fiche el PSG tampoco. Hablando de todo esto del COVID, poco a poco, que bueno, en Inglaterra y creo que en Francia también, o en Alemania están ya al 100% en los estadios, cosa que es una grandísima señal. Y veremos aquí en España si próximamente podemos tener esos números y tener el 100% de lo que cae en el estadio. Es que esto a mí me parece de vergüenza. Lo hemos hablado antes, pero, o sea, ¿cómo se puede explicar que en otros países con la misma enfermedad pues estén ya al 100% en estadios? Es que no sé qué está pasando en España, de verdad. Luego, claro, la gente se pregunta por qué la peña se va a Andorra. Es que nos llevan años de diferencia también allí en Andorra. Es que es lo más normal del mundo. Deciros también que durante toda esta semana habéis leído el tema de la rebaja de salario y todo lo que ha conllevado a la inscripción de Memphis, de Eric, de Ray Maná. Deciros que desde el primer día que nos lo propusieron el club, tanto a mí como a Bussi, a Jordi Alba y a Sergi, nosotros estuvimos muy abiertos a ello. Hemos nacido aquí, hemos crecido aquí, somos de la casa, lo entendimos desde el primer momento. Nos alineamos, pues pusimos todas las facilidades. Hombre, como pano, como pano, con lo que estáis cobrando, pues si yo cobro 400.000 euros y me dicen, oye, igual tienes que cobrar 300 y pico mil, con todo lo que me he llevado ya, pues por amor al club digo, vamos allá, vamos allá. Mbappé o Haaland, la pregunta... Ojo a esta pregunta, ¿eh? Yo soy Tim Haaland, antes que Mbappé. O sea, Mbappé me parece que es una bestia parda, me parece que es un dios griego que ha esculpido la naturaleza, pero Haaland como killer, o sea, me parece lo más vasto que he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? Yo me quedaría con Haaland. Un tal millón creo que son los dos jugadores que vienen ahora, la nueva generación. Y como la Play 5, la Nesg. Tintos, a pesar de que tienen mucho potencial los dos, uno creo que es muy parecido a Ronaldo Nazario, tiene mucho, mucho talento, es muy rápido que esté Sbappé. Haaland es más potente, te diría, más fuerte, aguanta mejor la pelota y, bueno, es un asesino del gol, lo está demostrando con los números que está haciendo en el Borussia Dortmund. Bueno, respeten también a Brainwave, ¿eh? Para terminar, porque quiero coger a Ibai por banda, a ver, dile a Ibai ahora que compre el Murcia, que nos quedamos sin equipo. Con Ibai, no sé si lo vamos a comentar hoy, pero tenemos una guardada muy gorda en relación a un equipo. Le diremos a ver a Ibai si quiere mostrar alguna carta. Yo sé que la va a querer mostrar porque a Ibai le gusta mucho explicar historias, pero creo que nos la tenemos que guardar porque cuando se haga oficial... Nah, chicos, van a por el Racing de Ferrol fijo. Van a por el Racing de Ferrol. Puede ser un boom bastante importante. Ojo a los audios. Tema de los audios. Ojo a los audios. Tema de los audios. Habla por sí solo el tema de los audios. No creo que tenga que decir nada más. Y lo del Real Zaragoza no lo he encontrado, pero sí que lo estuve viendo ayer, que bueno, que desveló Piqué, que uno de las personas, uno de los interesados que está en hacerse con el Club Maño es Ander Herrera, que bueno, que ya es algo conocido, no está dando tampoco una noticia, lo sabe mucha gente también de Zaragoza. Ander Herrera es una persona muy querida allí y oye, se hablaba también de que iba a dar sus últimos años como futbolista en el Zaragoza y que luego iba a pasar a formar parte de la cúpula directiva, no sé con qué cargo o algo, pero sí que quería meter dinero, sobre todo para salvar la situación en la que se encuentra un club tan histórico como el Real Zaragoza, que merece estar en primera división, que lleva años y años en segunda y que no consigue ascender. No lo he encontrado, pero bueno, lo quería comentar también un poco con vosotros. Y nada, chicos, tenía muchas ganas de ver esto, la verdad, y no me ha decepcionado. Creo que ha hablado también un poquito de todo. Creo que es bueno que futbolistas empiecen a utilizar tweets que sean más cercanos. De hecho, uno de los comentarios que leía en el vídeo en YouTube era que había mucha gente del Madrid que le caía fatal piqué y que ahora mismo, conociéndolo así un poco más de cerca, están teniendo otra imagen de él. Y quiero recordaros que al final los futbolistas son personas y que más allá de un escudo, más allá de unos colores, hay algo detrás, que no son otra cosa que personas que le pueden caer mejor o peor, aparte de sus colores, aparte de sus pensamientos. Y que está bien también que se muestren tal y como son, que parece que los futbolistas están a un nivel de cúpula inalcanzable, que no se puede entrar ahí ni se puede hablar con ellos. Y bueno, yo creo que lo que demostró Ibai, estando en la presentación del PSG con Messi y estar hablando simplemente con él, con un móvil, streameándolo por Twitch, hace que Leo sea una persona mucho más cercana y sobre todo que mucha gente cambie también de parecer con lo que piensan de ellos en el terreno del juego. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre ya sabéis, suscribiros y ponedme abajo como queréis que salude el próximo vídeo. Vosotros decidís Betamoides. Chao, chao.